Noticia de última hora, lluvia de críticas a Marta Riesco tras incidente en Telecinco por Emma García. Sí, ha vuelto con polémica Marta Riesco al trabajo, pero es que además ayer en el directo de Twitch se pasó 100.000 pueblos. Las imágenes están en redes sociales, las puede ver todo el mundo. Y bueno, pues la verdad la manera de dirigirse a las sobrinas de Lina Morgan, la tarea que le habían encomendado desde su programa, un reportaje de investigación, que yo también pienso, y esto también lo tengo que decir, una persona que ha tenido una baja por ansiedad, mandarla no sabemos exactamente dónde, pero a buscar a unas personas así, cuando ella no se ocupa de estos temas, a mí me llama bastante la atención. Vale, eso también lo tengo que decir, porque creo que de alguna manera se la quieren cargar. Dicho esto, Marta Riesco acabó hace unos días en el hospital, tras ir a Albierzo, donde ella subió fotos, luego las retiró, y ahora hemos sabido más de ese incidente que vivió para el programa de Emma García. Un incidente que tenía como protagonistas a las sobrinas de Lina Morgan, y ella en un directo de Twitch, pues criticándolas, no criticándolas, más bien haciendo una burla, un desdén. Me mandan a buscar a dos personas en la calle, dos indigentes, dos personas que tienen problemas con las sustancias, que hasta ahora, hasta ahora, ni por el programa, ni por nadie, se había dicho nada de estas dos personas anónimas. Pues evidentemente le han caído las críticas y le han caído chuzos de punta. Ahora dirá Marta Riesco que esto es acoso. Esto no es acoso. Esto es una crítica de tu trabajo, como me la pueden hacer a mí, porque yo creo que hay cosas. Y además ella, que es periodista, creo que no se puede permitir decir, yo tampoco lo diría, quiero decir, al final, señalar a dos personas anónimas, que sabes además que no van a tomar medidas contra ti, seguramente. Si responden a ese perfil que dibuja Marta Riesco, pues desde luego hablar con ese desdén falló para Marta y no esperamos que pida perdón, pero desde luego debería hacerlo, o al menos una rectificación, que todos podemos meter la pata, y más en un directo, pero yo creo que sería necesario, ¿no? ¿Qué opináis? Dejarlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.